Música Estamos en la localidad de La Cumbre, provincia de Córdoba está arrancando la quinta reunión, el quinto encuentro de fanáticos de Jeep Ica agrupación que tiene 24.500 miembros en Argentina y en toda Latinoamérica la agrupación más grande que hay al día de hoy en toda América así que nos estamos reuniendo aquí en La Cumbre atrás mío van a ver varios vehículos que son los primeros de varios que van a llegar durante el fin de semana y el viernes y que los vamos a estar acompañando aquí en su ciudad, en La Cumbre y que van a cruzarse en todas las calles del pueblo Música 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 La verdad que muy contentos, agradecidos de que nos hayan invitado a participar encontramos muchísimos Jeep montados con BF Woodridge muy contentos con la presencia de la marca ahora estamos por salir a hacer una travesía acá en Los Cocos así que muy feliz, ayer también estuvimos haciendo una travesía un encuentro con mucha camaradería y la verdad que muy buen desempeño de todos los participantes me gusta mucho Córdoba, siempre me gustó ya hace dos años que estoy viviendo en Córdoba Capital representando a la marca y la verdad que sí, me encanta mucho, me gusta Música 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 La verdad que me encanta mucho este mundo de lo que es la competencia nosotros también estamos de sponsor en el Canab tratamos de estar siempre presentes o en el Dakar también con la marca así que bueno, siempre cualquier encuentro tratamos de apoyar y participar a mí particularmente me encanta Música 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 Felices en esta ocasión este es el último día, el domingo ya hemos tenido dos jornadas anteriores la primera fue la travesía nocturna en la cual estuvimos esperando hasta última hora porque hubo gente de lobos, necochea es decir, gente muy alejada que vino hasta esta zona y bueno, costó bastante porque ya venir con un ship de esta magnitud hasta estas zonas la verdad que ya esa fue una travesía así que bueno, llegaron pudimos hacer la primera travesía nocturna la gente disfrutó mucho esa noche y bueno, el día lunes estuvimos, el día de ayer, perdón, sábado estuvimos haciendo esa travesía en las sierras un lugar espectacular con la lluvia que nos caía en algunos momentos así que hoy vamos a estar haciendo desde aquí desde Los Cocos esta última travesía hacia la cumbre en donde vamos a estar pasando por los pueblos también mostrando un poco estas bellezas de ship que tenemos en toda la zona cercana y en Argentina porque realmente hay muchos ship que se van acercando inclusive hasta ahora van cayendo de a poco van cayendo nuevos así que bueno, esperamos que sea todo un éxito este evento hasta ahora fuimos contando 67 ship que han llegado aquí y bueno, esperamos ahora también compartir este día con más ship en la cumbre ya estamos bloqueados para la última travesía de este domingo ¿cómo lo estás pasando bien? muy bien mucha gente casi 70 autos entre los tres días bien, lindo estamos muy, muy, muy contentos a disfrutar la sierra entonces muchas gracias no solamente ayuda a toda la zona local a los gastronómicos a los hoteleros y a toda la gente que quiera participar inclusive gente que se ha subido a los ship simplemente para hacer la travesía no tenía un ship y dijo puedo participar y bueno, nos han subido y han podido hacer estas travesías que a la gente le gusta mucho es un momento de encuentro para la comunidad arrancando el evento si se quiere aquí de la agrupación vámonos